Sonia, al ama, precipita la mente, nodriza, hay unos campesinos en la puerta, ve a atenderles por favor, yo me cuidaré del té. Sirve el té, el ama sale, Eliena Andriyevna toma su té y lo bebe sentada en la mecedora. Astrof, a Eliena Andriyevna. Ya sabe que he venido a ver a su esposo. Me escribió usted diciéndome que estaba muy enfermo, reumatismo y no sé qué otra cosa, pero yo lo encuentro perfectamente. La pasada noche estaba muy deprimido y se quejaba de dolores en las piernas, pero hoy parece encontrarse muy bien. Y yo he recorrido al galope 20 millas para llegar aquí. Bien, no se preocupe, no es la primera vez. Al menos podré quedarme con ustedes hasta mañana y dormir todo lo que necesite. ¡Cuánto muy satis! Magnífico, es tan raro que se quede usted una noche con nosotros. Supongo que no habrá comido. No, entonces cenará en nuestra compañía. Cenamos poco después de las seis en este tiempo. El té está frío. La temperatura del samobar ha descendido mucho. Y Eliena. No se preocupe, Iván Ivanovich. Lo tomaremos frío. Discúlpeme, eh. Mi nombre no es Iván Ivanovich, sino Ilia Ilich Terlieguín. O como otros me llaman a causa de mi rostro picado de viruelas, cara picada. Soy el abuelo de Sonny y su excelencia, vuestro esposo, me conoce muy bien. Ahora vivo aquí, en vuestra finca. Tal vez haya tenido usted la amabilidad de observar que como en su compañía todos los días. Sonia, Ilia Ilich, es nuestro ayudante y nuestro brazo derecho. Permítame que le sirva un poco de té, querido abuelo. ¡Oh! Sonia, ¿qué ocurre, abuelita? He olvidado decírselo a Alexandre. Estoy perdiendo la memoria. Recibió una carta de Pabiel Alexievich desde Jarkov. Nos ha enviado su nuevo folleto. Astrov, ¿es interesante? Sí, pero un poco extraño. Ahora desaprueba lo que mantenía hace siete años. Es terrible, Bania. No hay nada de terrible en ello. Bebe tú té, mamá. Pero yo quiero hablar. Hemos estado hablando y hablando y leyendo folletos durante cincuenta años. Ya es hora de dejarlo. No sé por qué no te gusta escuchar cuando yo hablo. Perdona que te diga, Jean, pero has cambiado de tal forma últimamente que me resulta imposible reconocerte. Solía ser un hombre de convicciones terminantes. Una personalidad alentadora. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Solía ser una personalidad alentadora que jamás alentó a nadie. Una personalidad alentadora. Difícilmente podrías haber hecho un chiste más hiriente. Tengo cuarenta y siete años ahora. Hasta hace un año trataba de cerrar los ojos lo mismo que tratas de hacerlo tú con tus pedantescos disparates para no ver la realidad de la vida. Y creía estar haciéndolo conveniente. Pero ahora, si supieras, noche tras noche permanezco despierto, presa de la humillación y de la ira más completas, lamentando haber perdido tan estúpidamente el tiempo durante los años en los que podría haber gozado de todas las cosas que ahora me prohíbe la ira. Sonia, teobania, eso no está bien. Pareces echarle la culpa a tus antiguos principios por uno u otro motivo. Pero no es a ellos, sino a ti mismo a quien debes censurar. Deberías haber hecho algo de verdadera importancia. ¿Algo verdaderamente importante? No todos tenemos la posibilidad de ser escritores en movimiento continuo como tú, Herr, profesor. ¿Qué quieres decir con eso? Sonia, abuelita, teobania, os lo suplico. Lo dejaré. Me callaré y pediré perdón. ¡Qué día tan lindo! No demasiado caluroso. Sería hasta agradable ahorcarse en un día como este. Telieguín afina la guitarra. Marina va de un lado para otro junto a la casa llamando a los polluelos. ¡Pío! 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 ¿A qué han venido los campesinos, nodriza? ¡Pío! 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 A lo mismo que antes continúan insistiendo sobre las tierras de baldío. ¡Pío! 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 ¿A cuál llamas? ¡A la pedresa! ¡Pío! 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 Debe haberse metido en alguna parte con sus polluelos. ¡Pío! 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 Temo que los sorprendan las cornejas. ¡Pío! 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 Telieguín toca una porca. Todos escuchan en silencio. Entra un obrero. acción en silencio. 10